Fin de la maldición Este ha de ser el de Nieves Aquí la volví a rana, ¿no? Aquí la volví a rana, ¿no? Entonces algo así Ah, sí cambiaron las cosas, ¿eh? Ya no está tan fácil Porque aquí la volví a rana de una, la Nieves Aquí la volví a rana de una A ver Ahí se enoja Ahí se enojó Ahora sí, la bruja transforma a Nieves Ah, lo transforma a la rana Y Nieves le da un beso Puedo quitar este, ¿no? Más bien así Otra vez Al príncipe, el bosque La bruja transforma a Nieves No, ¿no qué? No, Nieves se encuentra con el príncipe Se da cuenta que es él Y lo besa